para no terminar con él Estamos en el aire, estamos en el aire Bueno, estamos ya, tenemos al experto en migración al que más sabe del asunto, Fernando Elmanzar, está ahí Buenas tardes Fernando Estamos por aquí Muy buenas tardes Roberto, buenas tardes Carmen y todo el equipo Aquí está Adolfo Salomón, aquí está Adolfo Qué bien, bueno pero mira, eso es muy importante porque es un viernes tener la oportunidad de compartir aunque sea vía virtual con Adolfo es extraordinario Adelante hermano, todo bien Muchas gracias hermanos Señores, pues bueno, temas interesantes en el día de hoy Número uno, cita para los visados Schengen Bueno, hay, los visados Schengen Señores, es increíble, no hay cita para usted solicitar Fernando, Fernando, antes que tú comiences el tema ¿Qué te parece a ti la diligencia que ha hecho el presidente? Para el asunto de viaje a Europa Ese es el tema principal Ok Yo te iba a decir que no te preocupes pues tanto ya que ya no vas, no vas a necesitar Entonces señores, si usted va, tiene un viaje a Europa Planifíquelo con tiempo, la normativa establece que usted puede solicitar cita hasta seis meses antes Establece la normativa hasta 180 días antes Solicítelo con tiempo porque usted intenta solicitar por Francia y casi no hay cita Se intenta solicitar con Alemania y no hay cita Intenta solicitar por Suiza y prácticamente no hay cita El único sitio en este momento que hay cita es a través de España Y en este momento están para agosto Y hasta a veces también de repente la plataforma deja de tener cita Eso es, entonces vamos a los segundos Y el tema principal De hoy que yo quiero comentar Las diligencias realizadas por el señor presidente de la república Ante el gobierno de Italia Para que se elimine el visado Schengen a la república dominicana Entonces escuchen como lo voy a, primero lo voy a resumir En unas cuantas palabras y luego lo voy a desarrollar en los minutos que tengo asignado Señores, eso no va a pasar en el corto y en el medio plazo No se va a eliminar el visado Schengen a la república dominicana En el corto y en el medio plazo No va a pasar Digo esto porque incluso algunos, otros colegas, asesores Han comentado sobre esa posibilidad Dándolo como un hecho, eso no va a pasar En el corto y en el medio plazo Ahora, ¿por qué? Vamos a ver, porque miren, número uno El primer requisito Para usted poder optar a que no eliminen el visado Schengen El primero Nosotros no lo cumplimos ¿Cuál es? Pasaporte biométrico No tenemos un pasaporte biométrico Si ahora mismo Ahora, ahora mismo Se reúne el consejo Schengen Que está formado por 25 países de la Unión Europea Más Noruega Más Suiza Más Islandia Y Liechtenstein Ahora mismo se reúnen esos 29 representantes Y dan el visto bueno a la república dominicana Lo envían La aceptación al parlamento europeo Y nos aceptan Listo, estamos aceptados Ya no cumplimos el requisito número uno Pasaportes biométricos Y recuerden que en este momento Nosotros ni siquiera cédula ya Ni siquiera cédula En este momento nosotros tenemos Porque ya todas las cédulas vencen en el año 2024 Hay que buscar Solo para la cedulación Como 5 mil millones de pesos Así es Ni siquiera cédula tenemos Actualizada En septiembre comienza el proceso Supuestamente Octubre Es Y solamente para eso Hay que buscar como 5 mil millones de pesos Para dotarlo de cédula a todos los ciudadanos Y entonces Del proyecto de la biometrocidad De los pasaportes Aquí no se ha vuelto a hablar de eso La primera vez que se habló de eso Hace 8 años Y no ha pasado nada ¿Por qué? Bueno, porque la cosa a veces es sencilla hablarlo Pero nada es gratis Tiene un precio Tiene un coste Y si bien es cierto Que cuando se emitan esos pasaportes biométricos Somos los ciudadanos Que vamos a pagar el precio Que establezca el gobierno Dominicano No menos cierto Es que para implementar eso Hay que buscar el dinero primero Y estamos hablando Es de La última vez se conversó Recuerdo En la última etapa Del gobierno Del gobierno de Danilo Se habló de unos 1.300 millones de pesos Para eso O sea que Dotarnos de pasaporte biométrico Sería lo primero Y en el corto plazo No se ve que no van a dotar De pasaporte biométrico Número dos No basta La buena intención De que en una visita presidencial Italia Presidente de Italia Recuerden Italia Tenemos el presidente Y tenemos el primer ministro ¿Verdad? Italia es una república Desde la segunda guerra mundial Víctor Manuel Segundo salió Corriendo Y entonces se convirtió En república Pero el presidente De la república Italiana No tiene Las mismas funciones De estado Que el presidente De la república Dominicana De manera operativa El presidente Del gobierno En este caso La representante De los hermanos De Italia Y fratelli De Italia De Italia Que es Meloni Es la que gobierna De manera operativa Y real Italia Entonces Está maravilloso Tenemos El compromiso Aparente Por lo menos De voz De Italia Tenemos el compromiso De voz Que también lo dijo Aquí el año pasado El presidente Sousa Y el primer ministro Costa Que ya no es el primer ministro De Portugal Asumimos que tendríamos De España España no se ha pronunciado Firmemente en relación a eso Como gobierno Pero asumiremos que Dado los intereses De los empresarios españoles En república dominicana Que tenemos Hasta un expresidente Del gobierno español Posiblemente el presidente Más importante De la democracia española De la época Postfranco Es dominicano Ahora Ustedes se acordarán Que Felipe González Es dominicano Entonces Asumimos Pero el tema Es que las decisiones Son a unanimidad Y más allá De un compromiso Global Necesitamos un compromiso Práctico y de acción De que esos gobiernos Se comprometan A convencer a los demás Para que apoyen La eliminación Del visado A la república dominicana Por lo tanto Es un trabajo Algo que toma tiempo Cuando Colombia Y Perú Al mismo tiempo Lograron Que se le eliminara El visado Ese proceso duró Haciendo acciones De relaciones Exteriores Habiendo un compromiso En firme En firme Del gobierno De España Que en ese momento El presidente Era Mariano Rajoy Un compromiso En firme Más firme Que el de nosotros Le va a decir Por qué Porque el nivel De relación De Perú Los estados Ahora tienen Diferentes niveles De relaciones Y aunque parezca mentira El nivel De relación Que tiene España Con Perú Es muy superior De manera real Al que tiene Con República Dominicana Porque Perú Tiene el nivel De asociación Estratégica Que nosotros No lo tenemos Con el reino De España De asociación Estratégica Tiene Perú Y eso fue Durante varios años Mariano Rajoy Cabildeando Haciendo lo mismo En cada una De las reuniones Del Consejo Europeo De manera especial Haciendo En el Parlamento Europeo Para convencer A los demás Países De que aceptaran En su momento Y tratar De ponerlo en agenda Para que se tome Una decisión Lo apruebe El Consejo Schengen De esos 29 Estados Y luego entonces Lo apruebe El Parlamento Que regularmente Si el Consejo Schengen Decide Dar el visto Bueno A que lo eliminen El visado No habría Mayores inconvenientes Más que en un momento Dado Estén en agenda En el Parlamento Europeo O sea Es decir No es tan fácil No es tan sencillo Y no es la decisión De un país Es la decisión De 29 países Ahí le dije Dos razones Por las que Estoy convencido De que en el corto Y medio plazo No nos van a eliminar El visado Schengen Ya quisiera yo Que lo eliminaran Porque si hay algo Que me daría alegría Entre todos los visados Que se eliminen Es el visado Schengen A nosotros Que más allá De la migración También nos dedicamos A la organización De tours internacionales Y de hecho Somos especialistas En organizar Tura Europa Y para nosotros El principal Dolor de cabeza Que llegamos Al nivel De indignación Cuando tenemos Que preparar Expediente Y a personas Profesionales Con un nivel Extraordinario Con arraigo De toda la vida En la República Dominicana Les deniegan El visado Es tan terrible A veces La situación Para que tengan Una idea Que tengo información De que una maestría De una universidad De alto nivel De la área civil De procedimiento civil Tenían una actividad En España De pauno parte De la maestría Solicitaron el visado Del grupo Y a todos Se lo denegaron A ninguno A todos Le denegaron El visado El grupo completo Estamos hablando De que profesionales De alto nivel Haciendo una maestría En una institución De alto nivel También académica Y posiblemente La institución Más famosa Académica De la República Dominicana En el mundo Y le denegaron A todos Es que Se presentan Expedientes De personas Con unos niveles Altísimos Yo recuerdo Un expediente De un funcionario De una universidad De la universidad Pública Un funcionario De alto nivel Entre los principales Que se solicita El visado Schengen Estamos hablando De un profesional Un catedrático Funcionario De esa institución Un hombre De ya maduro O sea Que no estamos hablando Tampoco Ni siquiera De un profesional joven Y recuerdo Que le dan 21 días 21 días O sea Cuando la normativa Establece Que A esos Tipos de perfiles Ya se le puede dar Mucho más tiempo Que antes Entonces No lo veo De que En el corto plazo Nos vayan a quitar El visado Es Schengen Habrá que hacer Mucho esfuerzo Mucho trabajo Y seguimiento Y seguimiento Desde el ministerio De relaciones Públicas Y que esos países Que dicen De boca Que están de acuerdo No sea un acto Protocolar ¿Verdad? Protocolar Y que de manera Real Lo conviertan En acciones A los fines De hacer Lo que hay que hacer En los consejos Schengen En el consejo Europeo En el parlamento Europeo Para que por fin Nosotros Nos saquen De la deshonrosa Lista De apenas Cuatro o cinco Países de Latinoamérica Que se le exige Visado Para visitar La Unión Europea Y Europa De acuerdo Eso es más o menos No sé si ustedes Tienen alguna duda Si desean preguntarme Más sobre ese tema Yo Yo Fernando Lo que pasa es que A veces uno En el furor De la alegría Y de la noticia Uno Pero yo Inmediatamente Pensé Bueno Pero si Nosotros Tenemos tanto Somos uno De los pasaportes Menos valorados Por la inseguridad Que tiene ¿Verdad? Porque no Presentamos La seguridad Que exigen Países normales Que pudiéramos decir Países hasta Igualitarios Imagínate Los europeos Que son tan exigentes Pero hay otra cosa También Fernando Que a mí me llama La atención Y quizás Hasta me preocupa Y es el hecho De que Si ese visado Lo quitan Pues nos quedaremos Como sin gente Aquí Porque las vueltas Se van a acabar Porque tanto A la gente Le gusta irse A los Estados Unidos A residir Como a Europa Porque además Eso También Podía ser Un primer paso Para que Ni a Estados Unidos Se necesite visa Si Aquí Yo creo como que Fue un exceso De alegría De lo que piensan Porque no Hay vigencia Está bien Que se hagan Que hay que Reflexionar Profundamente ¿Qué pasa Con el pasaporte Dominicano Y con nosotros Los dominicanos Ante el mundo? ¿Qué es lo que pasa? Tenemos que reflexionar Porque yo no tengo Las respuestas ¿Por qué Nosotros Los dominicanos Que en este momento Somos El sexto país En ingreso Per cápita PIB PPA De toda Latinoamérica El sexto Estamos arriba De Brasil Estamos encima De México Este año Le pasaremos A Argentina Todo indica Que le pasaremos El crecimiento Económico De la República Dominicana En este momento Va a un 5.1 Le pasaremos A Argentina Y Argentina Va a decrecer Por lo tanto Podemos Es solamente Este año Pasar a ser El quinto país Entonces ¿Cómo es Que somos El peor Pasaporte De Latinoamérica Porque Peor que nosotros Solamente Está Cuba Y Haití Y yo Entonces digo Que somos El peor Imagínate Cuba Uno sabe por qué Y Haití también Eso es lo que quiero decir Cuba Por las razones Que sabemos Y Haití El país más pobre Del hemisferio No Entonces No hay que reflexionar Y yo creo No sé El área Que se encarga De eso En el Ministerio De Relaciones Exteriores Que se debe Evaluar ¿Por qué? O sea ¿Por qué No nos quieren Abrir las puertas En muchos países Para entrar Sin visado Si nosotros Somos Una de las Estrellas Económicas De Latinoamérica Y con perspectiva De seguir haciéndolo Según análisis Al 2028 Señores Dentro de cuatro años Según análisis Y proyectado A cuatro añitos Es decir Un periodo de gobierno Si todo se mantiene Estable En la República Dominicana Y se mantiene Un crecimiento De 4.5 5% Que es el proyectado En los próximos cuatro años Si todo se mantiene Estable Nosotros pasaremos A ser El tercer País De Latinoamérica En ingreso Per cápita Medido Mediante la metodología PPA Que es la metodología Que toma en cuenta Los precios internos Para evaluar El ingreso Real De las personas El tercero Y Por lo visto Seguiremos siendo Entonces El peor pasaporte De toda Latinoamérica Hay que reflexionar El por qué Cuáles son las razones Que lleva A eso O sea Cómo es posible Que un Hondureño Entre sin visa Al espacio Schengen Y nosotros no Cómo es posible Que Venezuela Y no Con eso no quiero desnotar A lo absoluto A esos países Claro Para que no me ofendan Los radioescuchas Que sean de esos países No, no, no Es simplemente Comparando Cómo es posible Que Venezuela Sigue entrando sin visa Al espacio Schengen Y nosotros Y nosotros no Cómo es posible No Yo no tengo respuesta Para eso Porque para mí Es incomprensible Y me gustaría Escuchar Las razones Que esos países Tendrían Para seguir Exigiendo la visa A nosotros Que quizás No la quieran decir De manera pública Fernando No estaría por ahí El grado De De fraude De la República Dominicana No sé si tú tienes ese dato Pero me gustaría que En una próxima participación Nos pudiera ayudar ahí Cuál es el grado De infracción Que tienen los dominicanos Migratoriamente hablando Yo creo Que por eso Dije La expresión De que quizás Ya esas autoridades Extranjeras No quieran decirlo En público Porque no es cortés Pero a veces Yo pienso que por ahí Es que debe ir Porque es que No hay ninguna otra Ninguna otra explicación Y si quiere por migración Y ahí están los datos Hace En el 2015 En el 2015 Para que tengan una idea Por ejemplo En el Reino de España Habían Con residencia Aproximadamente Un poco más Un poco menos Unos 75 mil Dominicanos Habían como unos 100 mil Colombianos Y habían como unos 120 mil Peruanos Hoy Después que a Colombia Le quitaron el visado Y a Perú Le quitaron el visado Hay unos 105 mil Dominicanos Unos 350 mil Colombianos Y unos 300 O 400 mil Peruanos O sea que ni siquiera Por migración Y nosotros Hemos pasado Para tener una idea De ser Uno de los principales Países Acorde al tamaño De Latinoamérica Y Centroamérica De toda Latinoamérica De inmigrantes Latinos en España A ser uno de los más bajos Ya nosotros Estábamos como Estábamos en el sexto O quinto puesto Y ahora ya estamos Como en el décimo puesto Es decir Que no es Ni siquiera Por tasa de migración Porque si por eso fuese Entonces ya lo hubiesen quitado O le hubiesen puesto otra vez El visado a los colombianos Y a los peruanos Porque se ha Cuatriplicado La cantidad de colombianos Y peruanos Que viven Por ejemplo En el reino de España Una vez Que eliminaron la visa Entonces Excelente Fernando El tema de hoy Excelente Así que señores Como siempre Se pueden comunicar Con nosotros En el 809-688-3534 O en su defecto A través del whatsapp En el 849-207-4534 Como siempre Fue un placer Y desearle Excelente fin de semana Y desearle Y desearle Y desearle Y desearle Y desearle